¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Ey! Me voy tirando rap vos sos muy patético Te voy a mandar directo al par médico Tienes dos flows idénticos Como dijo Alekini en sus L.M. líneas Vos leeme todas las líneas Dale, repetila Vos dulce niña Que hoy de Conex solo vas a recibir dulces fiñas Así te voy rimándola como va Por eso es que lo mío es la grandeza Ahora sos de CLK Vas a salir drogadicto como el pala Del Uniu solo vas a sacar la bobeza Viste que te vas Tirrando te hace postesar Igualmente vos una bosta para el pasto te vas Sé que ahora tu amigo pato te acordás Ese que te comiste cerca de la navidad Entendrás que mis ritmos pueden pegar Son improvisadas no me faltan las manos ¡Ey! 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 Ok, 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 bien, bien ¡Ey! 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 Que feo con él que no le pones aquí tú Y vos sabes mi hermano que no le pones aquí tú Porque yo estoy en CLK Pero vos de los cuatro que son Son unas hombres de tu club O sea, mi hermano, no tenés imitaciones Solamente tampoco tenés incorporaciones Se hace acá el que quiere tener dones Que le va a manifestar y quiere sacar sus canciones O sea, mi hermano, no condecora Vos sabés, mi hermano, yo te rompo ahora Mi hermano, vos sabés que va así Te faltó a poco para imitar a este sí Fue mi hermano, y vos sabés que la detono Pero ese, mi hermano, tu idea de morono Para que vean que yo no te condecoro Yo te invito así, sacándote del trono Fue, y vos sabés No, no, no está grabando Sí, 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 está grabando No, pero se paró Sí, ya sé, pero se paró Por eso Vamos a resabriar Y por eso hace la taca Follada en Alecino, te toco la caca O sea, mi hermano, sabe que se comprende A este puto, que está claro, no se vende Es así, mi hermano Este es el conejo Un conejo Que es violado por su viejo Fue así, mi hermano Y queda cada amenaza Violado por su viejo en el patio de su casa Fue, mi hermano La rima incorpora Queda claro, brother Que la rima la detona Porque el cone nunca se fuma un cogollo Y atrás de su diente se esconde hasta alto el pollo Fue Por eso Por eso Es la progresiva Queda claro, brother Que mi rima es intensiva Este no hace jabón Y por eso no des nuca Esta es a la tuca Y se la meto hasta la nuca O sea Queda claro Lo que va progresando Yo voy rapeando con mi compa No va por el material Igualmente saco ahora Vos sonadas poco original Porque si hablamos de que Se dice que te toco la caca En noruego se dice Cópia ese freestyle Está barata No sé si lo entendés Mi razón lo demuestra Más puta que tu fluidez No entendés que ahora Es más que lo siento Rapear con éxito Y mostrar el estilo No gritar como un gordo angurriendo Así voy tirando Vos no vas a entrar en el cole No te da el asiento Lo saludás a él Porque Porque te lo querés comer Lo pones a la parrilla Encima te lo como entero Y decís astilla Este no es tu milla Este no es tu milla Te corta las papillas La patilla Gordadín con la patilla No tendrás que No tendrás que No, 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 no Para ir la batalla Y se le curaba la cuenta De 3, 2, 1 Para ir